¡A la pastura a pasear con las ovejas! ¡Vamos, vamos, vamos, ovejitas! ¡Nada, nada, nada! A Mr. Potato se le cayó la nariz. ¿Dónde está mi nariz? Y el cerdito al saltar se le hizo una piedra. ¡Ay, se me ha hecho la piedra, se me están las monedas! Y de repente se vio una sombra negra. Y se tapó la cama. ¡Ah, es, es, escuchó a los personajes chillar! ¡Ah! El Capitán azul, los personajes, el Capitán azul, los personajes se fueron corriendo. ¡Vamos, vamos, ovejitas, vamos! ¡No, que me habéis dejado solos! ¡Socados! ¡A buscar a Andy! ¡Andy se entera y les defiende! ¡¿Qué hacéis? ¡Deja mis juguetes! ¡Yo os defenderé! ¡Ah, mira! ¡Contra el Capitán! ¡Y todo va bien! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando eches a volar y tal vez añores tu propio hogar.